Yo, Roe, ya, ah Pues no más Pues no más Ya te desgaste, yo estupefara En el pecho dos melones A punto a reventar la pompa de montaña Posible de escalar La cintura está finita que parece una manguera Los labios de chorizo manen de que mi nevera Ya te desgaste, yo estupefara ¿Por qué tu operatis? Pues no más ¿Por qué te vi por Matis? Pues no más Ya te desgaste, yo estupefara Ya te desgaste